Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me sacas de la abuela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me sacas de la abuela Aunque me muera de dolor Porque dice que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón Porque dice que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo, nené? Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor, mañana no me sacas de la abuela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me sacas de la abuela Aunque me muera de dolor Porque dice que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón Porque dice que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo, nené? Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Oye, pero mira cosita rica Me lo dijo Adela No, 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 no Me lo dijo Adela Adela Oye, mira, 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 mira Anoche me enteré que estaba parrañando Por eso mismo me lo dijo la negra Me lo dijo Adela 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 No, 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 no Me lo dijo Adela Sí, 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 sí Me lo dijo Adela Seguro que estoy completamente diciendo la verdad, doctor Anoche me dijeron que usted Me lo dijo Adela Que usted estaba de vacilón No, 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 no Me lo dijo Adela No me saques la abuela Me lo dijo Adela Adela